La historia de los Pérez, 1911. Todo se origina en el año de 1910 en la población de Temacapulín, municipio de Canadá de Obregón, Jalisco, muy cerca de Yagualica. Los hijos de Don Longino Pérez y María de Jesús Herrera deciden buscar destino en Estados Unidos para remediar la situación que vivían junto a tantos paisanos de su comarca que, como ellos, dejaron sus tierras. Se dice que los Oropesa y los Pérez fueron grandes amigos, que se tenían mucha confianza, hasta que después de un tiempo de estar trabajando en el otro lado, los Oropesa deciden regresarse a su lugar de origen. Los Pérez le piden de favor que le lleven a su familia un encargo de ropa, armas y dinero. Los Oropesa llevaron ese encargo, pero nunca lo entregaron y se quedaron con él. Entonces ya después, cuando los Pérez regresaron a su pueblo y siendo notificados por sus familiares de que los Oropesa no le habían entregado los encargos, los Pérez hicieron demanda ante la autoridad en la población de Yagualica, la que sin tardanza obligó a los Oropesa a regresar las pertenencias mencionadas, dejándolos en evidente vergüenza pública y rumores hirientes de los pobladores. No era entonces difícil encontrarse para buscar venganza en pequeñas poblaciones. Mónico de Luna, personaje central en el latente conflicto, actuó llevando y trayendo habladas, calando el ánimo de ambos apellidos, que si bien ya no se hablaban, tampoco buscaban roces. Entonces, el día jueves 20 de abril de 1911, desde muy temprano, las acomedidas personas llevaron sus vendimias hasta el carril del rancho Cerro Viejo, también conocido como Los Troncones, en donde además... Fue entonces que Mónico de Luna grita a todo pulmón, los cobardes se rajan, refiriendo a hacer... Los Pérez desenfundaron sus pistolas, pero fueron madrugados por los Oropesa, y Mónico de Luna corría entre las nopaleras con su sombrero en la mano. Después de alborotarlos, fue el primero que corrió, muriendo los hermanos Pérez y su primo hermano. Mariano para el Oriente